Bien, revisemos el balance de hoy de los casos diarios en las últimas 24 horas de COVID-19 y su avance en Chile. 24.970 casos nuevos se reportan hoy a través del MinSAL y los casos activos 133.080. La positividad continúa en 23,10% según el reporte del día de hoy y las camas disponibles sobre los 200, 222 a nivel nacional. Según el reporte de hoy, el Ministerio de Salud habla también de estos test que se han realizado y que se relaciona a la positividad a nivel nacional con 23,1%. Y el número también continúa subiendo con 96,219. Los días martes también bajan considerablemente las cifras, que es lo que vemos, por ejemplo, en las cifras de los casos positivos al día de hoy. Ayer se registraban sobre los 30,000. Si esto es una incidencia en lo que va a pasar en los próximos días sería una buena noticia, porque si bien los días martes se van comparando semana a semana, estábamos por sobre los 30,000 hace una semana y ayer también, o cerca de los 30,000 y ayer superando esta cifra, 31,063. Y hoy baja considerablemente subiendo también los exámenes PCR. Vamos a ver cómo evoluciona, porque el número de camas críticas que están disponibles también es de 222 en comparación a la semana pasada. Son las camas en UCI las que están preocupando a las autoridades sanitarias porque son las que han tenido mayor ocupación en los últimos días. Y el 10% de las consultas, decían ayer también las autoridades sanitarias, son de urgencia y en el sistema público, además, donde han aumentado. En este 10%, aquellas consultas por COVID-19, lo que va desde 2022. La dimensión, decían también las autoridades sanitarias, respecto a las consultas médicas, se puede dar con una estadística con 239,688 casos, donde febrero se ha convertido en el segundo mes con más contagios de toda la pandemia. Hoy con una baja importante respecto a los 30.000 y es posible que si sigue la tendencia ya se haya logrado el alza de esta curva que ha ido en ascendencia en las últimas semanas, pero sobre todo ya cuando superamos los 30.000 casos. Hoy 24.970, que el número de muertes en todo caso sigue siendo alto hoy, según reporta el Minsal, con 27 personas fallecidas, también superando lo que va de la pandemia en una cifra de 40.000 personas. Reiteramos entonces una baja respecto a los 30.000 el día martes, pero es importante de todas maneras haber bajado de esta manera, aunque la positividad continúa sobre los 23, esto en la región metropolitana, con un 23 que se mantiene en la positividad. 11 de la mañana con 7 minutos, avanzamos con más noticias. 12 de la mañana con 7 minutos, avanzamos con más noticias.